muy buenas amigos del canal la siguiente información he intentado pensar por qué los hermanos menser dejaron las instalaciones de nautilus y bueno yo ya sabía que el mismo may men ser en sus libros decía que arthur john básicamente era un cabrón testarudo pero quería buscar un poco más y ceñirme un poco a la veracidad de los hechos entonces he estado recopilando información y traduciéndola mucha de ella podéis buscarla para mayor análisis propio y bueno empezó todo con un vídeo que me salió como sugerencia en el cual arthur jones dice literalmente en una entrevista a la cual se le pregunta que por qué ciertos culturistas como que ese viejo del señor menser y otros tantos han dejado las instalaciones de nautilus como si esto fuera algo negativo a lo cual arthur jones dice básicamente nadie nadie ha dejado mis instalaciones todos han sido despedidos y no hace falta que diga nombres esto fue el primer dato que me llegó a poner otro punto de vista en la historia de por qué los hermanos meses dejaron las instalaciones y el segundo lo he encontrado con un libro que se llama el nuevo vale el título es en inglés pero la traducción sería algo así como el nuevo sistema de entrenamiento de alta intensidad por el doctor el linton darden el linton darden sin lugar a duda es uno de los empleados que estuvo durante más tiempo con el señor arthur jones de hecho este mismo al final cuando se separado se separaron escribió su propio sistema de entrenamiento que era la super lentas que es otra rama de la alta intensidad básicamente para centrarse en la recuperación de pacientes que han tenido accidentes luego otra derivación de la alta intensidad fue por john little en el cual él se centró exclusivamente en la super contracción es decir eso lo sabemos que está el que vivió ti y la alta intensidad de dorian jates pero hay otros sistemas de alta intensidad que tienen derivaciones como he dicho el doctor el linton darden con sus súper lentas sobre todo para llegaban a ser hasta 12 segundos la parte excéntrica y luego tenemos a john little con su super contracción que básicamente es aguanta la estática hasta 15 segundos en una única serie de unidad de una única repetición pero bueno ese es material que no es para este vídeo en el capítulo 9 de este libro que acabo de citar se llama mentoring de vencer mencionando los mencer explica brevemente cómo se conocieron cuál fue la influencia que ejerció el señor arthur jones sobre mike mencer a principios de los 70 y veremos que al final del del capítulo básicamente justifica una de las anécdotas que dicen sobre mencer empieza diciendo que arthur jones encontró a lo a mike mencer del mismo estilo que 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 exhibito con las mismas inserciones corporales lo cual era básicamente ideal para el entrenamiento de alta intensidad en él nos muestran fotos curiosas y básicamente empiezan con un entrenamiento en el que se mueven a lake helen en enero del 5 de enero de 1983 se rey mencer que dice que estos años era dos años más joven que mike mencer empiezan en el entrenamiento ya que ray mencer había ganado el míster american el 79 y dice que empieza con una serie de sentadillas de 253 libras básicamente le empieza a meter semejante caña en el entrenamiento en el cual rey mencer le dice a arthur jones dice joder dice esto es todo lo que puedo hacer y le dice el otro el arthur jones dice no decías que venías a entrenar pues vas a entrenar básicamente el arthur jones como decía mencer era un cabrón que metía caña después de este entrenamiento tortuoso del principio con las máquinas nautilus los últimos modelos en el cual arthur jones aniquila literalmente al hermano pequeño deben ser le dice que tiene que hacer ese entrenamiento de un mínimo de seis semanas no más de dos veces al día es decir es incluso más infrecuente que el que solía recitar arthur jones de tres días por semana después hay un pequeño apartado en el que dice el de short cut by que dice el adiós breve en el cual básicamente un día pero no me ha saltado un poco de información pero básicamente decía que arthur jones como estaba muy ocupado dejó apoyar como a make men ser ya rey men ser a su libre albedrío en las instalaciones para que hicieran vídeos de entrenamiento pero se ve que por una pega o por otra básicamente había muchísimas dificultades y que yo voy a ir como era el único que estaba entrenando ahí de manera natural que dice según el mismo el linton darden según su punto de vista que él sí estaba también en las instalaciones mientras arthur jones estaba ausente dice que voy el coo sí que realmente entrenaba al estilo de alta intensidad dice que mientras los hermanos men ser estuvieron allí el jamás según su punto de vista y vamos lo que él vio dice que él jamás jamás vio a los hermanos men ser lleva llevar un entrenamiento de alta intensidad de verdad eso sí dice que el una vez en el 79 vio personalmente a mike men ser utilizar toda la placa de discos de todas las máquinas no utilizó dice que se fue un verdadero entrenamiento de alta intensidad pero que sólo vio una vez entonces volviendo al adiós corto básicamente en una de estas vídeos que estaba haciendo arthur jones había traído un grupo de médicos enteros y para una de las demostraciones pues siempre le gustaba coger los tíos más grande en este caso era mike men ser rey men ser y voy a ver cómo pues se ve que delante de todo lo de toda la gente le dice arthur jones a rey men ser el rey ven aquí a lo que dice el rey men ser no sé que nadie le escucha y lo vuelve a repetir le dice el rey men el rey donde estás y le dice rey men ser estoy justo aquí y no me voy a levantar con voces entonces toda la gente vio lo que le dijo y arthur jones le echó una mirada a rey men ser de por poco te mato no dijo nada más y siguió con la explicación a los médicos a lo cual llamó a mike men ser y vino corriendo se ve que luego al tiempo le dijo a la gente que rey men ser no podía hacer esa máquina que era una nueva máquina que había diseñado para la parte baja de la espalda porque tenía la espalda reventada de otra demostración que se había llevado a cabo un par de días antes entonces básicamente cuando terminó la la visita de los médicos arthur jones despidió a rey men ser le acompañaron a las a las inmediaciones del rancho que tenía allí y de allí se fue eso sí el maíz men ser estuvo dos semanas después y también dejó de trabajar para mike men ser dice luego siguiente el capítulo que se llama el amargo final básicamente dice que los hermanos men ser se mudaron a california el mike men ser intentó publicar una revista que se llamaba en español entrenamiento para mantenerse en forma workout for fitness en el que dice que debutó en el diciembre del 84 dice que escribió un par de artículos para él el señor el inton darden pero que a las nueve a los nueve publicaciones básicamente ya cedió dice que rey men ser se mudó para australia que trabajaba en alguna clínica de rehabilitación y dice aquí ya empieza a contar historias personales y un poco ya amargas dice que lo sabía que los hermanos men ser estaban luchando contra la depresión y que a veces se oían cosas extrañas dice que él escuchó a arthur jones decirle una cosa muy rara que pasó en 1994 dice que jones arthur jones estaba en su rancho donde tenía cocodrilos elefantes serpientes gorilas de todo y que dice que eso estaba en florida que en la entrada le llamaron por teléfono y decían que había un señor que se decía que era su hijo y que quería entrar pero que no podía que en este caso el hijo era bike vencer pero se hizo pasar por su hijo según dice el inton darden que le contó a arthur jones dice que el taxi venía de orlando y que tenía una factura de 75 dólares que se negaba a pagar men ser y que decía que básicamente se lo paga que se lo pagará su padre que era arthur jones también cuenta otra historia en la cual pues básicamente como dice que en todos los entrenamientos que él básicamente empezó a llamar heavy duty a su sistema de entrenamiento dice que realmente no lo vio nunca entrenar de esa manera intensa excepto un día en los ángeles como he dicho antes en el 78 el cual básicamente utilizó todo el peso de las máquinas nautilus pero que dice que en florida ni una sola vez lo vio entrenar de verdad también dice otra historia que dice que que mike menser pensaba que arthur jones era dios y que mike menser era su hijo es decir el hijo de dios de son of god esto ya son historias ya más raras extrañas llamémosla de alguna manera pero hay que tener en cuenta que no tengo ni idea si es cierto o no pero el mismo mike menser él dice en su libro la fuerte influencia que tuvo para él cuando llamó por teléfono a arthur jones y le devolvió la llamada a las dos de la mañana y que básicamente tiene una caraja de tres pares de cojones y que la conversación con arthur jones le cambió la vida así que no sabemos hasta qué punto pues esto pues es cierto no pero bueno esa información que traducido lo tenéis todo como he dicho en el libro que se llama de new high intensity training por el doctor el linton darden de hecho no hace falta ni siquiera que compréis el libro podéis ir directamente a amazon y dais a la sección que pone look inside y podéis ir directamente a este capítulo y no hace falta que compréis el libro podéis ver toda la información aquí básicamente dice que los hermanos menser murieron de ataques al corazón que era algo que venían sufriendo la familia y poco más espero que os haya sido un poco interesante haya dado un poco de luz y resumiendo un poco dejando a un lado las verdades o lo que haya sido las experiencias que básicamente arthur jones despidió a los hermanos vencer de las instalaciones de de nautilus a darle caña ah 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 ah